¿Sabías que Britney Spears salvó a How I Met Your Mother? Déjame te lo cuento. Lo que sucede es que esta gran serie que tiene 10 temporadas no le fue bien al inicio. Es más, estuvo en peligro de ser cancelada en la primera y segunda temporada. Incluso había planes de respaldo por si la serie acababa antes. Si la serie acababa en la primera temporada, la madre hubiera sido Victoria. Si acababa en la tercera temporada, la madre hubiera sido Estela. Pero esto no fue necesario ya que Britney Spears apareció en escena en la tercera temporada. En el papel de Abby. Una chica que estaba perdidamente enamorada del protagonista Ted Mosby. Papel el cual interpretó por algunos episodios. Esto hizo que el programa levantara en ratings y pudiera terminarse como se había planeado. ¿Conocías esta curiosidad de esta tan recordada serie? No olvides dejar tu like y suscribirte. Ahora.